Dos obras de William Turner, expuestas en el Reino Unido por primera vez en más de 100 años, muestran el espíritu modernizador y algo fanfarrón del pintor inglés. Turner, uno de los mejores paisajistas de la historia, es considerado como el responsable de que el paisaje sea considerado hoy en día un género mayor. La muestra Turner on Tour, Turner de Gira en español, presentada este martes a la prensa, expone dos óleos cedidos excepcionalmente a la londinense National Gallery por la colección Frick de Nueva York y estará abierta al público entre el 3 de noviembre y el 19 de febrero de 2023. Se trata de dos grandes vistas de puertos de Francia y Alemania, resultado de los bocetos y acuarelas realizados en sus numerosos viajes. Estos dos lienzos, que aunque no son un grupo formal, tienen muchas cosas en común. Siguen la estela de una de las principales fuentes de inspiración de Turner, el paisajista francés Claude Lorraine, pero con técnicas y colores más modernos. Los óleos se relacionan con la técnica de la acuarela, explica la comisaria de la muestra, Cristian Briding. Lo que aprende de la acuarela era, de la acuarela, comenzar con la luz de la acuarela, comenzar con la base de la acuarela y luego worka la acuarela en los darker shades, que es la complete reverse con el óleos cedidos. Así que aprende esta técnica con la acuarela y luego transpose a la acuarela a estos dos paintings. Muy popular por su audacia y talento, Turner fue un experimentador que llevó al óleo técnicas propias de la acuarela y se acercó a las corrientes del impresionismo y del arte abstracto.